Y entonces, por lo menos a mí me toca, en una de las salas de la biblioteca, el de... a las 12. Y si quieren escuchar una vez más, Biblioteca de Santiago en Matucana. En Matucana, sí. Quieren escuchar una vez más de atribas contra los postmodernos, esta vez en clave marxista, a las 12, de 12 a 2, mañana. Vamos a hacer eso. Hay muchas otras ponencias, ¿no? Pero la que yo voy a presentar se llama Marxismo académico y Marxismo político. Y la idea es criticar el hecho de que el marxismo se haya puesto de moda en las universidades y que haya gente que habla en nombre del marxismo y no tiene ninguna incidencia sobre el mundo real, por un lado. Pero, por otro lado, para tratar de, dicen mí, de explicar en qué sentido uno puede ser marxista en la universidad. O sea, teniendo alguna esperanza de tener llegada al mundo real. Lo que implica toda una manera de abordar la obra de Marx. Porque en lo sustantivo, la ponencia es sobre eso, sobre cómo abordar los textos de Marx, para que sean útiles. Bueno, acá hemos estado leyendo, ¿no es cierto?, en las esencialidades. En las esencialidades, leímos la identidad, ¿no es cierto?, que está en la 459. Como habíamos dicho, nos saltamos las observaciones. Y lo que corresponde, que leamos ahora, es la diferencia, ¿no es cierto? La diferencia está en la página 465 del texto de Félix Duque. Y ya lo hemos advertido, pero hay que decirlo muchas veces. El texto produce la impresión de ser repetitivo. Porque este es un libro en que Hegel cedió el trabajo y el lujo de hacer, de poner todos los matices que corresponden. Entonces, como uno pasa por encima, o cuando en una primera aproximación uno lee solo en general, se le van los matices. Entonces, parece que estuviera diciendo la misma cosa. Y entonces, el esfuerzo es ir leyendo y viendo, ah, pero ahora lo dijo de tal manera. Ahora le agregó tal cualificación. Ese es como el ejercicio. Porque, dicho de manera completamente general, el asunto ya lo explicamos. El asunto es que la fluidez absoluta, que es la esencia, se determina a sí misma como ser. Y hace esa determinación de manera negativa. Ese es el asunto en general. Ahora vamos a ver cómo lo hace, en detalle. La diferencia tiene dos partes y cada parte tiene números. Es la, como siempre, la parte del medio en Hegel es la más larga. Siempre que hay tres partes, la del medio es la más larga. Porque es la de la mediación. Entonces, hay un número uno, la diferencia absoluta. Y en la página 467 hay un número dos, la diversidad. Y son claramente y de manera consistente categorías distintas. Y después, hasta la 471, viene la observación. ¿Cierto? La observación. Y después, número tres, la oposición. Entonces, la diferencia absoluta, la diversidad, la oposición. Todo eso es la diferencia. ¿Cierto? La diferencia absoluta es la que es. Esa es la que es. La verdad, verdad, por decirlo así. La diversidad es el momento exterior de la diferencia absoluta. La oposición es la diferencia, perdón. La oposición es la diversidad contrapuesta. Entonces, está la diferencia absoluta. Esa es la papa. Pero después, en su momento exterior es diversidad. Y contrapuesta es oposición. Entonces, el paso siguiente, que es la contradicción, es que la oposición se interioriza. Ese es el argumento general. El concepto difícil, por lo tanto, es la diferencia absoluta. Siempre hay que recordar que absoluto significa que no tiene lado de afuera, que no está referido a otra cosa. Lo contrario de absoluto es lo relativo o lo referido a. No, la diferencia es absoluta cuando uno se fija en la diferencia misma. Y eso, para el hábito moderno del pensar, es muy difícil. Porque uno, cuando piensa una diferencia, piensa lo diferenciado, no la diferencia. Es decir, si uno dice, este lápiz rojo es distinto de este lápiz azul, cuando uno piensa la diferencia entre los dos lápices, piensa en los lápices. Uno piensa en la diferencia. Es como difícil pensar la diferencia misma. Porque la mentalidad moderna, cosista, centrada en la cosa como modelo del ser, tiene dificultades sistemáticas para pensar las relaciones. Uno piensa, aquello que se relaciona, pero la relación misma es difícil. O, para decirlo de una manera más difícil, la modernidad tiene problemas sistemáticos con el estatus ontológico de la relación. Y entonces, si algún valor ontológico tiene la diferencia, sería la de los términos. Los términos que son diferentes serían el ser. En cambio, en Hegel es al revés. El valor ontológico fundamental está en la diferencia misma. Y no sé si entienden el punto que es como difícil pensar la diferencia en cuanto tal y pensar a los términos como un efecto. Entonces, porque la diferencia es la que hace ser. No hay diferencia en el ser. Ojo, no hay diferencia en el ser. No, es al revés. Es la diferencia la que hace ser. Claro, la determinación y la diferencia están fuertes producciones. A ver, literal, tal como tú lo acabas de decir. La determinación, primero, es determinidad. Actividad de la determinación. ¿Cierto? Entonces, la diferencia es una determinidad. En eso estamos. Estamos en las determinidades de la reflexión. La diferencia absoluta. Entonces, aquí, literal, Hegel dice exactamente lo que quiere decir. La diferencia es la negatividad que la reflexión tiene dentro de sí. Lo habíamos advertido, ¿no es cierto? Todas estas determinidades son la acción de la negatividad. Noten que la reflexión tiene a la diferencia dentro de sí. Ya la reflexión es un movimiento, no un algo. Esto, claro, bueno, esto ocurre en el ser mismo, no en el fondo, y no en el pensar, además. No en el pensar, esto está ocurriendo en el ser como tal. Pero está ocurriendo, no propiamente en el ser, sino en la esencia. Estas son determinidades en la esencia. Vamos a ver. Bueno, la diferencia es la negatividad. Eso es. ¿Sí? Es la negatividad que la reflexión tiene dentro de sí. Digámoslo de otra manera. Digámoslo con el hablar idéntico. El hablar idéntico es cuando la categoría de identidad preside al discurso. Entonces, desde el hablar idéntico, o sea, desde un discurso para el cual la identidad es lo importante, ¿qué sería la diferencia? La diferencia sería la nada. Lo voy a leer. Porque está después de un punto y coma, ¿no es cierto? Después de un punto y coma hay una frase explicativa. La diferencia es la negatividad que la reflexión tiene dentro de sí, punto y coma, es la nada que viene dicha por un hablar idéntico. La diferencia es la nada. Pero la nada, ¿en qué sentido? En el sentido de que si habláramos poniendo como fundamento la categoría de identidad, habiendo identidad, la diferencia es la nada en esa identidad. Es, la diferencia, estamos hablando de eso, el momento esencial de la identidad misma. Esencial, esencial es la fluidez absoluta. Y la identidad, la leímos en una clase anterior, es pura fluidez. Hay un momento de fluidez pura dentro de la identidad. Ese momento negativo es la diferencia. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si habláramos tomando como fundamento la identidad, es la nada de la identidad. Acuérdense la relación entre el ser y la nada. Ah, que la nada no es sino el ser, que el ser no es sino la nada. Si uno toma la identidad como base, ahí, mirando eso, enfocando, enfocando sobre la identidad, ¿qué es la diferencia? Es la nada. Es el momento esencial de la identidad misma, es el momento en que la identidad misma se revela fluida como esencia. Es el momento esencial de la identidad misma que, al mismo tiempo, como negatividad de sí misma, se determina. Noten, la identidad se niega a sí misma como diferencia, la diferencia es negatividad de sí misma. Es una recursión que, al mismo tiempo, como negatividad de sí misma, se determina y es diferente de la diferencia. Entonces, como, eso en esa frase extraña, así como, el ser no es sino la nada, que uno queda así como, plop. Acá lo que está diciendo es, mire, la diferencia absoluta, ¿no?, se determina como negatividad sobre sí misma, ¿no?, y por eso resulta diferente de sí misma. Es diferente de la diferencia. Dice, y es diferente de la diferencia. Aquí, se trata de armar con circunloquios una idea súper compleja. La idea compleja es que hay una fluidez pura que es, al mismo tiempo, identidad y diferencia. Entonces, cuando uno la mira por el lado de la identidad, ¿qué es la diferencia? La nada. Cuando uno mira por el lado de la diferencia, ¿qué es la identidad? El ser. El ser. El ser. Entonces, dibujémoslo eso porque es relevante. Si uno mira la fluidez pura, ¿no?, ¿cierto?, la fluidez pura que es la esencia. Si uno la mira por el lado de la identidad y se pregunta, ¿qué es la diferencia? La diferencia es, respecto de eso, la nada. Pero si uno mira por el lado de la diferencia, ojo porque voy a anotar la diferencia con tres rayitas. La igualdad la voy a poner con dos. La diferencia con tres, negado, ¿cierto? Entonces, si uno mira por el lado de la diferencia, ¿qué es la diferencia para la identidad? La nada. ¿Qué es la identidad para la diferencia? El ser. Entonces, en el movimiento puro de la diferencia absoluta, los momentos de identidad son los momentos de ser. Y los momentos de diferencia son los momentos de negatividad. Eso es lo que dice en la primera frase, es la negatividad que la reflexión tiene dentro de sí mismo. Entonces, mirado desde la identidad, ¿qué es la diferencia absoluta? Es la acción de la negatividad. Ahora, mirado así. Pero, mirado desde la diferencia, ¿qué es la identidad? Es la acción, en el sentido de resultado, ¿no?, de la determinación. La negatividad disuelve, la determinación establece. Por mí. Claro, y esto es la esencia. Es la esencia, en el sentido de que este es un grado del devenir en que el devenir se niega a sí mismo. Entonces, por eso esto está en el otro libro. El devenir está en el libro del ser. Esto es el libro de la esencia. Esto es la esencia. El movimiento de la esencia. El movimiento de la esencia se puede describir diciendo que el movimiento de la identidad con la no identidad, que es la diferencia absoluta. Y hay un momento en el texto, que vamos a llegar a eso, y lo he anunciado, en que Hegel dice, bueno, esto es la identidad de la identidad con la no identidad. Ahí estoy tomando el conjunto. El conjunto. ¿Sí? ¿Sí? El conjunto. ¿Qué es lo que se llama A? ¿Qué es lo que pasa con la categoría del libro anterior? ¿Qué es lo que se puede confundir? Es la acción de la determinación. Por eso cuando empieza a definir, dice, la diferencia es la negatividad. Y que, por decirlo así, el carácter absolutamente procesual está asumido, como en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. En cambio, ¿qué es? El primer libro, la primera página, solo ser, solo nada. El valor que tienen estas dos aproximaciones es que cuando uno considera, piensa, o cuando actúa, ¿sí? Hace, lo que uno ve es, uno tiene la impresión de ser y nada. Uno no ve la actividad de la determinación, sino que ve el resultado. Es como decir, uno no ve que crecen los árboles. Uno ve el árbol, ¿no? El árbol está chiquitito. Ah, mira cómo está de alto este árbol que plantábamos tiempo atrás. ¿Sí? O lo ve grande. Ah, pero uno no ve todo lo que está ocurriendo más que eso. ¿Sí? O, en concreto, uno piensa el ser. Uno hace el ser. Uno no logra pensar la esencia o hacer directamente sobre la esencia. Ahora, claro, cuando uno piensa el ser, está de hecho, en el fondo, ¿no es cierto?, pensando también la esencia. Pero yo pienso en el vaso, en la mesa, ¿sí? En la batalla de Hena. Noten que uno dice, es extraño, ¿eh? Como uno habla de manera sustantiva, sustantivando. Uno dice, la batalla de Hena. Uno dice, el vaso. Pero noten que el vaso es puramente aquí y ahora. En cambio, la batalla de Hena, primero, se demoró como diez horas, enseguida tiene una larga preparación, después tiene un montón de efectos. Entonces, la batalla de Hena no es algo que simplemente es como un vaso. Sin embargo, uno es la sustantiva. Viene y resume todo y dice, ¡pah! En la revolución francesa, ¡ah! La toma de la bastilla. A todo esto, como si se hubieran tomado la bastilla en un segundo. Así como, ¿ah? Estaban reclamando y de repente, ¡pah! Quedó tomada la bastilla. Y no, pues. La toma de la bastilla se demoró como una semana. Tipo, se tomaron la cuestión, después empezaron a destruirla, etc. Pero en la revolución francesa son como veinte años. Eso es lo que digo cuando digo, cuando uno piensa, piensa en términos de ser. Como que ya es, como que está quieto. Y lo que dije que le estaba llamando la atención acá es que, en el fondo de eso que está quieto, hay la fluidez absoluta. ¿Es el efecto de la fotografía también? Claro, uno, a mí me tocó, gracias a la amabilidad exquisita de una bailarina, que hizo un libro de fotografías de danza. A mí me tocó comentar, ¿cómo puede haber fotografías de danza? No, de que la gracia de la danza es el movimiento, y la gracia de la fotografía es que la fotografía no se mueve. Bueno, entonces, ¿cómo puede haber un libro de fotografías de danza? En principio, una fotografía de danza no debería decir nada de la danza. Sin embargo, uno mira la fotografía y como que se imagina, ¿no es cierto?, el movimiento, lo que viene, como que uno la pone en movimiento. Y entonces ahí tenemos el caso de algo quieto, pero que uno logra presentir el movimiento que hay detrás. Entonces, a las bailarinas académicas les encanta que les saquen fotografías en el aire, así como saltan y clic, y están en el aire. Entonces, pero uno inevitablemente, pero en algún momento cayó. Ahí está el ser y la esencia. Pero no se mueven. Claro, pero son puros movimientos. Claro, claro. Calder hizo unas esculturas que se mueven, y tuvieron tanto éxito que ahora a los niños, a las guaguas, les ponen esculturas de Calder como móviles, para que vean movimientos. Y alguien le dijo, claro, la escultura quieta se mueve, pero la escultura misma, que son los pedacitos que están colgando de los hilos, no se mueve. No sé si se entiende el punto. O sea, para que realmente la escultura se mueva, en el móvil de Calder habría que colgar puros gatos. Gatos vivos. Y entonces, ahí sí que se mueve. ¿Se entiende? Entonces alguien le dijo, oiga, pero sí, efectivamente las partes fijas de su escultura se mueven. Es una ironía. Porque, ¿qué es lo que se mueve? Ahí, uno tiende a pensar en términos de la foto, más que del movimiento. Acá estamos en la descripción difícil del movimiento. Las cuatro primeras líneas son la definición. Entonces, ¿qué es la diferencia absoluta? Es la negatividad que la reflexión tiene dentro de sí. Sí. No es romántico en Hegel, ¿no es cierto?, en el sentido de que efectivamente la formalidad del lenguaje no es capaz de abarcar. Pero Hegel no es un romántico. Y entonces hay un aspecto en que el lenguaje no abarca. Pero, por otro lado, si uno se fija bien, en realidad lo dice todo. Noten que la siguiente situación compleja. Mi polola me propone ir al cine, pero vamos a ir a ver una película súper fome. Y entonces me dice, ¿vas a ir conmigo? Y yo le digo, no. No, 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 abarca la complejidad de la situación. No, pues, un montón de cosas. ¿En qué tono lo dije? ¿Qué cara le puse? ¿No es cierto? Con qué rapidez. Así como, ¿vas a ir conmigo? No. O, ¿vas a ir conmigo? No. Dos no distintos. Entonces, uno podría decir, oiga, pero con esas dos letras usted no se va a dar a entender nunca. ¿Sí? Porque tiene que responder a una cosa que es muy compleja. ¿Sí? Sin embargo, ella entiende todo. Entiende todo y al tiro. Incluso me reclama por cosas que yo no le he dicho. Ah, o sea que esa película te aburre. No, yo no dije eso. Últimamente no ha estado saliendo mucho conmigo. O sea que lo entendió todo y yo le dije dos letras nomás. Entonces, ¿hasta qué punto el lenguaje no dice? Por eso, hay dimensiones que dicen más allá que las dos letras. Por ejemplo, la cosa performativa de qué cara le puse, qué gesto hice, también. Pero cuando uno dice, el lenguaje abarca la realidad, los lingüistas, que eran ilustrados, que eran neocantianos en el fondo, decían, no, el lenguaje nunca abarca la realidad y se cortaban las venas. ¿Pero lo reformativo estamos fuera del lenguaje y es lo mismo concepto? No, porque el lenguaje es una cosa más compleja que el habla. El lenguaje, no sé si entiende la diferencia. El habla son los sonidos, las palabras, las palabras que suenan. Pero el lenguaje es todo junto. Pero estamos por fuera del lenguaje. Estamos por fuera del habla. El habla no expresa todo el lenguaje. ¿Esta diferencia entre lo que es conceptual y lo que es formativo? Mi opinión es que esa diferencia es abstracta. Por eso estoy tratando de evitarla. No. ¿Podría evitarla? Porque mi polola podría decirme, si bien entiendo que con esas dos letras tú estás haciendo un acto de negación, con la cabeza estás haciendo un acto de descalificación. Porque yo, conceptualmente, le dije simplemente no. Pero la cara que le puse, no. Entonces, performativamente le estoy diciendo otra cosa. Sin embargo, mi polola no hace la diferencia, sino que me dice, me dice al tiro la respuesta. Me dice al tiro. Ah, o sea que la película es foma, o sea que ya no te entretienes salir conmigo. ¿Se entiende? En la práctica, la dimensión conceptual y la dimensión performativa del lenguaje son abstracciones hechas desde el observador, no más. En el lenguaje están juntas. ¿Se entiende? Y entonces, cuando uno dice, él habla, ¿puede decir toda la situación? Mire, en algún sentido sí. Pero ahora, ¿el lenguaje dice lo que tiene que decir? Siempre lo dice. Y el lenguaje que dice lo que tiene que decir, tiene un nombre que es súper bonito, se llama lenguaje natural. Cuando uno trata de salir del lenguaje natural y formalizar, entonces no dice nada. Ahí restringe. Por ejemplo, empieza por restringir todos los ámbitos performativos, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué quieres decir tú con eso? No, de que cuando, si mi polola me preguntara, ¿qué quieres decir con eso? Lo que yo debería decirle es, tú entiendes muy bien lo que estoy queriendo decir. ¿Por qué? Porque efectivamente lo entienden, la pregunta es retórica, pues no es que no entiendan. ¿Se entiende? No, claro, porque el lenguaje natural dice todo lo que tiene que decir. Yo creo que, insisto en la defensa del lenguaje natural, si uno trata de buscar una expresión no habitual, no cultural, para decir algo nuevo, fracasa. Por ejemplo, cuando uno pone, en vez de poner las o los, pone una X. ¿Han visto eso, no es cierto? L, X, S, abarca a las y los. Y entonces uno dice, a ver, pero ¿cuántos son los abarcados en la X? ¿Son las y los? ¿Son dos géneros? ¿Son cuatro? ¿Cómo distingue usted entre los abarcados por la X, no es cierto, los lesbianos de los hombres? ¿No se dan cuenta del problema? Porque a los lesbianos les gustan las mujeres, y a los hombres también. No, es que hay una posición patriarcal. A la larga, cuando la sociedad humana vaya asumiendo la multiplicidad de géneros, el lenguaje natural la va a expresar de manera completamente fluida. ¿Sí? El lenguaje natural va siguiendo la experiencia. Si uno se apura y trata de forzar el lenguaje natural, crea más problemas de los que quiere resolver. Y entonces, para decirlo de otra manera, es preferible la buena voluntad que las definiciones. Por eso digo que es un, es un, definir es un artificio. ¿Sí? Bueno, lo que hay que hacer es crear una práctica social que haga innecesaria la definición. ¿Sí? Cuando una niña colombiana que vive cerca de mi casa, decía, ¿no es cierto? ¿Y usted de qué país es? Y entonces decía, yo soy del mundo. Porque va a haber un momento en que todos digan, a nadie le pregunten de qué país es. ¿Se entiende? No es relevante si hay inmigrante o no. Pero ahora, como discriminamos, necesitamos saber, pues, en una vez es peruano. ¿No? Entonces, necesitamos discriminar. Esto que estoy explicando se puede llamar una idea expresiva del lenguaje. Que sería una especie de, lo estoy tratando de explicar, lo que para Hegel sería una teoría del lenguaje. ¿Sí? Expresiva. El lenguaje natural, el del pueblo, lo expresa todo. Y es una teoría muy distinta de la teoría neocantiana del lenguaje que empieza con Saussure y que llega a su extremo absurdo en Jacobson, ¿no es cierto? Y después en los postestructuralistas, etcétera. La idioteza se va agravando cada vez más, digamos. Hasta la idioteza es como, ¿no es cierto? Decir, un sujeto no es sino un significante para otro significante. ¿Ah? Que eso es Lacan. No, contra esa, contra el postestructuralismo, el estructuralismo y el preestructuralismo de Saussure. Contra eso, lo que estoy sosteniendo es que en Hegel, en el lenguaje coincide el significante con el significado. Y que es el lenguaje natural, que no debería llamarse natural, debería llamarse cultural, ¿no es cierto? Pero bueno, los lingüistas le pusieron así, los neocantianos. Es el lenguaje natural el lenguaje que lo dice todo. Y que no solo lo dice todo, además es capaz de decir el todo. Es súper bonito, ustedes miran, suben a la cordillera, miran el atardecer, ¿no es cierto? Y dicen, ¡oh, qué bonito! No, nadie dice, ¡qué bonita la casa, qué bonita la nube, qué bonita el rayo del sol, qué bonita el... No, ¡oh, qué bonita! Al tiro. Uno dice, señala y dice, es un bosque. Nadie dice, es un árbol, un árbol, un árbol, una hierbita, una flor, un lobo, caperucita, ¿no? Es el bosque. Entonces, son los neocantianos los que crearon la dificultad. Ahora, ojo, porque esa dificultad tiene una expresión neocantiana. Nada que es que la diferencia entre el significante y el significado. Pero hay otra expresión de esa misma angustia, que en la tradición existencial está el problema de si el lenguaje realmente es capaz de decir cosas importantes. ¿Sí? La de Schopenhauer fue uno de los primeros que llegó a la conclusión de que, mientras más importante es lo que uno trata de decir, menos se entiende. Si es poco importante, pásenme un lápiz, todo el mundo entiende. Si es muy importante, fui torturado, no hay manera de expresar lo que eso significa. Entonces, habría una especie de relación inversa entre la significación de lo que uno quiere decir y la eficacia del lenguaje. Bueno, conclusión catatrófica, cuando uno muere, muere solo. ¿Por qué? Porque cuando le dicen, oiga, ¿y en qué está usted muriendo? ¿Sí? Bueno, aquí estoy muriendo. Y es inexpresable lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones existenciales, por un lado, o neocantiana, por otro lado, en Hegel no son necesarias. Cuando alguien dice, ¿y usted qué está? Bueno, tengo cáncer terminal, estoy muriendo. El otro entiende absolutamente todo. Entiende absolutamente todo, porque notan que nosotros entendemos la muerte y no hemos muerto. Entonces, el espanto que le produce la muerte a él, es el mismo espanto que me produce a mí. ¿Por qué? Porque somos entes de una misma clase. Si aquí, estas cuestiones, bueno, kantianas, existencialistas, derivan del individualismo. Si es cierto que el sujeto del lenguaje es el individuo, lo que dice un individuo no tiene por qué ser entendido por otro individuo. Pero resulta que para el romanticismo alemán y para Hegel, el sujeto del lenguaje es el pueblo. Y entonces, cuando yo digo, tengo un sistema de significaciones que es el mismo que tiene el otro. Nadie podrá entender lo que sufrí cuando terminé con mi polola. No todo el mundo entiende eso. ¿Por qué? Porque somos entes de la misma clase. No sé si se entiende el individualismo, formalismo, cortadero de venas. No, en Hegel esas cosas no son necesarias. Pero, en la fenomenología, en el momento, dirían que quiere decir que el lenguaje no alcanza. ¿El lenguaje no alcanza? Habría que ver el contexto, no me acuerdo del párrafo en particular. Cuando uno dice, a ver, imagínense Edipo. Edipo mató al papá, se acostó con la mamá, cuatro veces además, tuvo cuatro hijos. Y entonces se enteran. Y es una situación espantosa. ¿Sí? Una situación espantosa. Tampoco es de tipo. No encontró nada mejor que tomar el prendedor y sacarse el ojo. Dicen las palabras lo espantoso de la situación. Entonces uno dice, no alcanzan las palabras para decir lo espantoso. Ah, ya entendí. Entendí. ¿Se entiende? Voy a decirlo de otra manera. Incluso la carencia de palabras es expresiva. ¿Sí? Vi una película donde un tipo le decía a una niña, ya hablaba, ya hablaba, ya hablaba. Y de repente se queda callado. Y entonces le dice, para alguien que tiene tantas cosas que decir, el silencio es muy significativo. Bueno, pero esa lingüística que estoy describiendo, les advierto, no existe. Nadie se ha dado el trabajo de crear una lingüística hegeliana. Y una de las razones para malentender a Hegel es atribuirle una lingüística que no le corresponde. ¿Sí entiende? O sea, los pronunciamientos que Hegel hace sobre el lenguaje o sobre el habla, interpretarlos desde el punto de vista estructuralista de Saussurel y asociado. Eso es conceptualmente, es anacrónico. Es anacrónico, es atribuirle una noción que no corresponde a su época. ¿Sí? No sé si sobre el lenguaje, porque eso es un punto muy recurrente, ¿no? Es muy recurrente por este vicio que empezó en los años 40 de empezar a transformar todas las cosas a relaciones lingüísticas. ¿Sí? Así como, no sé, pues la neurosis tiene que ver con la metáfora, la psicosis tiene que ver con la metonimia, usar la teoría del lenguaje, la teoría de la literatura como modelo para examinar todo. No, no, afortunadamente, como toda moda intelectual, ya pasará. Pero puede durar 50 años, estamos en eso. No sé si sobre el lenguaje. Vuelvo al texto, entonces las cuatro primeras líneas son la definición. Aquí Hegel acaba de decir lo que es la diferencia absoluta. Después viene el número uno, en la página siguiente el número dos, el número tres. Son comentarios que empiezan a... No son observaciones, que son ya otras clases de cosas. No, son extensiones, comentarios explicativos de esa definición. Entonces, vamos al detalle mismo. Esta diferencia, acaba de definirla, ¿no es cierto? La diferencia absoluta. Esta diferencia es la diferencia en sí y para sí. Entonces, chuta, se alarma el tiro, porque tiene que haber diferencias que son solo en sí, otras que son solo para sí, otras que no son ni así ni para sí. No, esta es la en sí y para sí. Definido, la diferencia absoluta. Ahí está la definición explícita. Esta diferencia, quien en sí y para sí, es la diferencia absoluta. Esta es la diferencia de la esencia. No la del ser. Literal, ¿no? Es la diferencia de la esencia. A lo mejor se podría decir, esta es la esencia considerada como diferencia. La esencia considerada como diferencia. Ella es la diferencia en sí y para sí. Noten que lo dice de nuevo, ¿no? No la diferencia debida a algo exterior, sino diferencia al referirse a sí, a sí misma. Es diferencia respecto de sí, no es diferencia respecto de otro. O sea, es diferencia simple. La diferencia absoluta es lo más importante, pero al mismo tiempo es simple. Es esencial captar la diferencia absoluta como simple. ¿Ven por qué? Porque después a la diferencia le van a salir un montón de detalles, ¿no es cierto? Pero en tanto diferencia absoluta es simple. Es decir, este concepto, la identidad, este otro concepto, la diferencia, son simples. Después va a haber que complejizar. Por el lado de la identidad, la complejidad, el fundamento. Por el lado de la diferencia, la complejidad, la contradicción. Es como el simple ser y la simple nada, ahora está la simple identidad, la simple diferencia. Lo mismo en el orden de la esencia, lo mismo que pasaba en el orden del ser. Entonces es esencial captar que este estado, la diferencia, es simple. Dentro de la diferencia absoluta entre A y no A, aquello que en cuanto tal constituye la diferencia es el simple no. Está A, está no A. ¿Dónde está la diferencia? En el no. No está en las características que tenga A o en las características que tenga no A. Está en el solo hecho de que este es un no A. En el no. Eso es lo que decía, que uno tiende a pensar los términos A, no A. Y que ahí él dice, no, pues la diferencia está ahí al medio, en el no. Ahora, está en el no porque es simple. Es un simple no, porque podría ser una negatividad. Pero no estamos todavía ahí. La diferencia misma, ojo, en serio, la diferencia misma, misma, es un concepto simple. O también, es un concepto inicial. No, no, no es la papa misma. La papa misma está después, en la contradicción, en el fundamento, y en que el fundamento llega a la existencia. Ahí empieza lo, ¿sí? Por ahora estamos en lo simple. En esto radica, según la expresión corriente, que dos cosas sean diferentes, sean diferentes. En que ellas... ¿En qué radica? La diferencia en que ellas, ahí, en que ellas, ahí está la diferencia. No es que está así, está así, está así. La diferencia está, por decirlo así, entre los términos. Entonces, estamos pensando en el espacio que hay entre los términos. En esto, es decir, en uno y el mismo respecto. La diferencia es diferente en uno y el mismo respecto. No es diferente respecto de algo. En el mismo fundamento de determinación. En el mismo fundamento, la diferencia es diferente o es un acto permanente de diferenciar. Sin que haya... Sin que consideremos al este, al otro, ojo, tres ejes. El eje de la cosa, el esto, lo otro. El eje del tiempo, el antes, el después. El eje del espacio, el adentro y el afuera. ¿Sí? Ya, ninguno de esos ejes está. No están ni las cosas, ni el antes, ni el después. No es cierto, ni el adentro y el afuera. Está la pura diferencia. Por eso es simple. Es difícil pensar eso. Uno no puede pensar sin metáforas espaciales, temporales. Al pensar la diferencia, uno piensa la identidad. Después, en el tiempo. Después, la diferencia. Y la negación de la diferencia sería un retorno en el tiempo a la identidad. ¿Sí? Ya, ahora, sáquenle la metáfora temporal. Y van a encontrar que lo que hay es diferencia, 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 diferencia. Chuta, y los momentos de identidad, bueno, son esos. Si usted lo piensa, se detiene. Ahí está la identidad. Si deja que sea, sigue diferencia, 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 ¿sí? Si usted hace algo, lo toma, se detiene. La diferencia es la diferencia de la reflexión. No es el ser otro del estar. ¿Van a notar la diferencia como, ah, sí, el estar es el ser ahí, ¿no? ¿Cierto? Está el ser ahí y entonces uno dice, la diferencia es el otro. No, la diferencia es la diferencia de la reflexión. Por eso hicimos este dibujo. Dijimos, en la reflexión están las esencialidades. La diferencia es algo que ocurre en la fluidez absoluta de la reflexión. No, la diferencia le ocurre a la reflexión, no a las cosas. La desigualdad le ocurre a las cosas. La desigualdad, la mesa es desigual a la silla, ¿no es cierto? En cambio, la diferencia le ocurre a la reflexión. Es decir, la diferencia es, bueno, lo dice, ¿no? La negatividad en la reflexión. A la reflexión le ocurre que es negativa respecto de sí misma. Bueno, eso es la diferencia. Entonces, estamos en una cuestión que es extremadamente sofisticada. Estamos a años luz del sentido común, por decirlo así. Porque para el sentido común, la diferencia y la desigualdad son la misma cosa. Porque uno lo piensa en términos de cosas. Un estar y otro estar son puestos como cayendo el uno fuera del otro. Ambos, como seres determinados a estar uno frente a otro, tienen cada uno de por sí un ser inmediato. Bueno, por contra. Lo otro de la esencia es lo otro en y para sí. No sé si entienden el contraste. Por un lado, él dice, mire, entre un estar y otro estar, ¿no es cierto?, puestos como cayendo el uno fuera del otro, ambos seres determinados, ambos están determinados a estar uno frente al otro, tienen cada uno de por sí un ser inmediato. Eso es lo otro en y para sí, no lo otro en cuanto a algo distinto encontrado fuera de ella. Que es muy rara la expresión, es algo otro de sí mismo. Hay un otro exterior, el vaso es exterior a mí. Pero ahora es que él está diciendo, no, pero además usted es exterior a usted mismo. Soy otro de mí mismo. ¿Cómo puede ser lo mismo otro de sí mismo? Uno entiende que algo sea otro de otro. Uno dice, el vaso es otro que el lápiz, porque quiere decir que el lápiz es otro respecto al vaso. Fuera uno, no. En la diferencia, el otro es el mismo. El otro y el mismo coinciden. Y entonces el diferenciar es que el mismo se hace otro de sí mismo. Bueno, hace mucho tiempo, se me echa atrás, yo ponía el ejemplo, no es cierto, de Neftalí. Le preguntan a Neftalí, ¿y cómo le ha ido? Bueno, miren, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Entonces le dicen, oiga, pero ¿son los mismos o no son los mismos? Sí, somos los mismos, pero no somos los mismos. Nosotros ya no somos los de entonces, ya no somos los mismos. Pues son los mismos. Ságuenle el tiempo a esa frase. Ságuenle el tiempo, porque noten que nosotros ahora no somos los mismos que antes. Imagínense esa misma frase, sin el ahora y el antes. Nosotros no somos los mismos. No porque hayamos cambiado, porque en mí mismo no soy el mismo. Hay otro en mí. Ahora, ¿no? Y me dice, mata a tu abuela, qué sé yo. Pero, si uno pone como ejemplo la locura. Hay otro en mí, estoy loco. Tengo doble personalidad. El problema es si la locura es un otro de la razón. Está la razón, y por fuera de la razón está la sin razón, la locura. Bueno, en Hegel, la locura es algo de la razón. Hay otro en mí, y en eso consiste que yo esté cuerdo. O sea, no podría estar cuerdo sin estar loco, digamos. Esa cuestión no existe. Siempre hay otro en mí. Y desde luego, cada cierto tiempo lo recuerdo y me dan ganas de matar a mi abuela. Así, efectivamente, puedo atestiguar que, en el caso particular, lo merece. Ese movimiento de, digamos, hacerse otro de sí mismo, ¿se puede ver reflejado en alguna parte del primer libro del ser? Claro, porque el devenir ya es un hacerse otro de sí mismo. El devenir ya es un... Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, en este caso, la diferencia... La diferencia entre el devenir y la diferencia es que el devenir es tranquilo. En cambio, la diferencia es la negatividad en la reflexión. El devenir es la pura reflexión. Esta es la negatividad en la reflexión. Entonces, es un hacerse otro enemigo en sí mismo. No es matar a la abuela. Yo no debería existir. O hacerse otro de sí mismo negándose. Negándose. Por eso, yo no debería existir. ¿Sí? No sé, pues es como el eterno reverso, ¿no es cierto? Hipi o budista de todo marxista-leninista. Cosa de rascar un poco y uno... Pero en el fondo era hipi. Y el tipo creía que era marxista-leninista. En él mismo. ¿Sí? Por eso, Milán Condera dice, todo marxista-leninista tiene como mínimo que ser supersticioso. ¿Sí? Entonces, ahora no puede ser más explícito, ¿eh? Ojo con el texto, porque el texto es súper explícito. Por contra, lo otro de la esencia es lo otro en y para sí. No lo otro en cuanto a algo distinto encontrado fuera de ella. O sea, él lo está diciendo, ¿no? Lo está diciendo. Si el problema es que la gente encuentra que estos textos son difíciles porque no se convence de la idea. Pero la idea está dicha literalmente. En buenas cuentas, ¿no? La diferencia es la simple determinidad, pero en sí. O solo en sí. Porque estas son las determinidades de la reflexión, ¿no es cierto? Entonces, como determinada de la reflexión, la diferencia es la determinidad en sí. La oposición es la determinidad para sí. Y la contradicción es la determinidad en y para sí. Lo que tú acabas de decir, mira. También dentro de la esfera del estar, o sea, del ser ahí, se puso en evidencia como siendo de esta naturaleza el ser otro y la determinidad. Para decirlo de otra manera. En el libro del ser también habíamos visto esto del ser otro. Simple determinidad, oposición idéntica. Pero esta identidad, la del otro libro, se mostró como el pasar de una determinidad a otra. La del libro del ser. Aquí, dentro de la esfera de la reflexión, en este libro, la diferencia entra en escena como ya reflexionaba. Ya está ocurriendo en la reflexión. Y acuérdense, la reflexión es contra sí, ¿no es cierto? Es decir, aquí, dentro de la esfera de la reflexión, la diferencia entra en escena como reflexionada, como diferencia que es puesta tal como ella es en sí. O sea, no como devenido, sino propiamente como diferencia. O sea, como algo que se opone a sí mismo. ¿Qué les parece la explicación? Porque ese es el número uno. En el número uno, en buenas cuentas, Hegel dice, mire, estamos hablando de la diferencia, no de la diversidad. Y estamos hablando de la diferencia de la esencia, no de la diferencia del ser. En el ser, lo que hace el papel de la diferencia es el devenir. Pero no, aquí se trata de la diferencia reflexionada, dice Hegel. O sea, esa diferencia que le ocurre a la reflexión. ¿Está ahí? Número dos. El número dos. Es otra explicación. La diferencia es, perdón, la diferencia en sí, solo en sí, es la diferencia que se refiere a sí. O sea, la diferencia respecto de sí misma. Es así la negatividad de sí misma. ¿No te quito? Porque son explicaciones, ¿no? En la definición, en las cuatro primeras líneas, la diferencia es la negatividad que la reflexión tiene en ella. Ahí está explicando ahora eso. La diferencia en sí, es la diferencia que se refiere a sí. Es así. La negatividad de sí misma. No la diferencia de otro, sino de sí, por sí misma. Ella no es ella misma, sino su otro. Literal. Literal. No sé si se entiende bien. Ahora, a uno le puede parecer muy raro cómo la diferencia es otro de sí mismo, es su otro. Y no es de que no está hablando de la cosa, sino que está hablando de la diferencia. Esa es la... Parte de la dificultad es que estamos hablando del puro corriendo del caballo, y el caballo no aparece por ningún lado. La metáfora que hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Hay un caballo corriendo, saquen el caballo, imaginen el puro corriendo. Estas cosas están ocurriendo ahí. Pero lo diferente de la diferencia es la identidad. Esos son los dos términos simples. La diferencia es, pues, ella misma y, al mismo tiempo, la identidad. Ambas, diferencia, identidad, constituyen conjuntamente la diferencia, siendo, la diferencia, por lo tanto, el todo y su momento. La palabra diferencia se aplica a nivel del todo y al nivel de uno de los momentos del todo. Y después la multiplicación de esto, la recursión, el momento del momento, el momento del momento del momento, se va, ¿no es cierto?, escindiendo eternamente. De este modo puede decirse justamente que la diferencia, en cuanto simple, no es ninguna diferencia. La diferencia no es ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo la identidad. Acuérdense de la fórmula en la fenomenología. Y esto no es sino una diferencia que no es una diferencia. Eso es lo que está explicando aquí. Aquí es una manera de referirse a la negatividad. Entonces, de este modo puede decirse justamente que la diferencia, en cuanto simple, no es ninguna diferencia. eso lo es ella por de pronto en referencia a la identidad. La diferencia es diferencia por referencia a la identidad. Pero en cuanto a diferencia, contiene más bien tanto la identidad como esta referencia a sí misma. La diferencia es el todo y su propio momento, igual que la identidad, es justamente en la misma medida su todo y su momento. de los dos términos se puede decir lo mismo. La identidad es el todo y un momento. La diferencia es el todo y un momento. Ojo, porque el efecto que eso produce es que la diferencia se empieza a multiplicar a cada momento. O sea, esto que se está dividido en dos, después se divide en cuatro, en ocho, en dieciséis, en treinta y dos, eternamente. Hay que considerar esto como la naturaleza esencial de la reflexión. La naturaleza esencial de la reflexión es que la diferencia es el todo y su propio momento. Y como el determinado proto-fundamento, bueno, es que Félix Dóquia es elegante, ¿no? Hay que considerar esto como el proto-fundamento determinado en su determinación. El proto, lo más esencial, haciéndose. ¿Sí? Es decir, hay que considerar esto como la naturaleza esencial de la reflexión y como el determinado proto-fundamento de toda actividad y todo auto-movimiento. El fundamento de toda actividad, de todo. Lo mismo la diferencia que la identidad se convierte en momento o en ser puesto porque ellos, en cuanto a reflexión, son la referencia negativa a sí mismos. La identidad es referencia negativa a sí misma, la reflexión es referencia negativa a sí misma. Así, la diferencia, así, al ser la diferencia unidad de sí y de la identidad, es diferencia determinada en sí misma. La diferencia está determinada en sí misma, no por algo otro. Bueno, no es un pasar a otro, ni referencia a otro fuera de ella. en ella misma tiene a su otro, a la identidad. De igual modo esta, la identidad, en cuanto que ha entrado en la determinación de diferencia, no se ha perdido dentro de esta como lo otro de ella, sino que la identidad se conserva. La identidad se conserva en la diferencia. La diferencia se conserva en la identidad. Se conserva allí, siendo así la diferencia, reflexión dentro de sí misma y a la vez su propio momento. Yo creo que parte de esta insistencia de Hegel se debe a que es difícil creerle la idea. Entonces, como uno resiste, primero dice no, no se entiende. Pero después cuando uno dice ya, bueno, eso es lo que dice, lo que está diciendo es muy raro. Entonces, lo dice a estas veces, lo dice en distintas maneras para que caiga un cierto concepto. Número tres. La diferencia tiene ambos momentos, la identidad y la diferencia. Ambos son así un ser puesto, una determinidad puesta. Ahora, si uno la asume entera, como identidad y diferencia, ocurren puestas. ocurren. Pero, dentro de este ser puesto, cada uno es referencia a sí mismo. El uno, la identidad, es de inmediato el momento de la reflexión dentro de sí. La identidad es esto en la inmediatez. Ahora bien, por su parte, lo otro es la diferencia, la diferencia en sí, la diferencia reflexionada, la diferencia en cuanto que tiene dos momentos tales que son ellos mismos reflexiones dentro de sí, ojo, si los momentos se consideran como cada uno reflexionan dentro de sí, que han separado, reflexión dentro de sí, reflexión dentro de sí, si lo consideramos de esa manera, es diversidad. la diversidad es la diferencia considerada como exterior. No que es rehecho exterior, sino considerada o que se experimenta como exterior. ¿Qué les parece la diferencia? voy a leer en la página siguiente una frase. Con la diversidad ocurre lo siguiente, ¿no? esta identidad exterior es ahora la igualdad. Está en la página siguiente abajo. Entonces, lo dice explícitamente, la igualdad es la identidad considerada como exterior. y la diferencia exterior es la desigualdad. Digo eso, lo adelanto por algo que hemos insistido, ¿no es cierto? En Hegel es claramente distinguible la diferencia y la desigualdad. La identidad y la igualdad. La igualdad y la desigualdad son relaciones exteriores. dentro de la diversidad o cuando consideramos a la diversidad la identidad se derrumba en ella porque al ser diferencia absoluta dentro de sí misma se pone como lo negativo de ella. La identidad se derrumba porque en la diferencia identidad y diferencia están unidas. En la diversidad la identidad y la diferencia se separan. Entonces la identidad se derrumba respecto de la diferencia. Y estos momentos y estos ¿no? En lo negativo de ella y estos sus momentos por un lado ser ella misma y lo negativo de ella son reflexiones dentro de sí son idénticos consigo o sea lo son justamente por ser ella misma la que asume inmediatamente su negar estando dentro de su determinación reflexionada dentro de sí. Segegill mismo digamos. Lo diferenciado tiene consistencia como lo diverso mutuamente indiferente. Ahora la consistencia de lo diferenciado es lo diverso mutuamente indiferente. Eso es lo diverso. Porque él es idéntico consigo porque es la identidad lo que constituye su suelo o elemento o sea lo diverso es aquello que sola y precisamente es dentro de su contrario. la identidad. Digamos en lo diverso impera la identidad de cada término consigo mismo. No se produce la fusión de un término. La diversidad constituye el ser otro en cuanto tal de la reflexión. Voy a decirlo de otra manera. En la diversidad la reflexión se escinde. Entonces aparece la reflexión y el ser otro la reflexión. Lo otro del estar del ser allí tiene al ser inmediato como fundamento suyo lo otro es un ser inmediato en el cual tiene en el cual lo negativo tiene consistencia. Entonces está la reflexión aparece lo otro y eso otro tiene ser tiene ser ¿si? Y entonces aparece como lo negativo el otro que es negativo exterior del otro dentro dentro de la reflexión en pero es la identidad consigo la inmediatez reflexionada lo que constituye la consistencia de lo negativo y la indiferencia del mismo. En la reflexión la identidad es de suyo negativa en el otro de la reflexión que es la diversidad la identidad de ese otro tiene ser respecto de la reflexión ¿si? O también la diversidad es el llegar a ser el ser precisamente el ser con una cierta estabilidad ¿si? Noten que gracias a la diversidad que hay cosas ¿se entiende eso? porque si todo fuera diferencia estaríamos en la fluidez general es cuando es cuando la diferencia por decirlo así decae a diversidad que las cosas aparecen como idénticas a sí mismas y no ocurre esto de que todas sean idénticas con todas diferenciadas idénticas ¿si? si solo hubiera la diferencia todo sería un hervidero en que todo se funde con todo pero cuando la diferencia se hace exterior entonces puede haber esto y lo otro gracias a la diversidad gracias al ser gracias a que la diversidad hace ser podemos distinguir podemos distinguir si no no distinguiríamos nada estaría todo identidad a diferencia identidad a diferencia lo que yo siempre digo es que sería el punto de vista de un electrón desde el punto de vista de un electrón no hay árboles no hay montaña no hay nada hay una pura fluidez en que todo es todo ¿si? en cambio nuestro punto de vista como no cuerpos grandes hechos de millones y millones de electrones es que hay esto y lo otro eso que haya esto y lo otro requiere la desde un punto de vista lógico la acción de la diversidad la diferencia tiene que decaer a diversidad para que algo determinado sea para que deje de ser un siendo y sea no sé si se entiende lo que estoy diciendo si no estaría todo hirviendo disolviéndose todo en todo ¿si? así que la diversidad claro uno le da una cierta pena porque uno dice la reflexión sigue la diferencia absoluta era la fluidez misma ¿si? y la diversidad bueno la diversidad es solo diferencia exterior si pero desee con una piedra en el pecho porque si no fuera por eso estaría todo mezclado con todo la diversidad tiene el valor que tiene el ser la esencia tiene un valor todo es fluidez todo cambia pero el ser tiene su valor también ¿no les da la impresión de que el cambio puro tiene algo de insoportable? el cambio puro cambia 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 a uno le gustaría más bien ser es como el estado depresivo de Funes el Memorioso que como tiene una memoria absoluta ve que todo cambia 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 y está absolutamente deprimido porque no hay nada le cuesta pensar le cuesta pensar porque pensar ya es fijar las cosas entonces chuta en la diversidad voy a usar la palabra con mayúscula somos somos un ser en la esencia somos un siendo lo que equivale a no ser un ser sino hacer un pasar nomás un puro pasar no es la cosa monstruosa de Funes memorioso cuando se mira al espejo dos veces la segunda vez no se reconoce no se reconoce porque como todo cambia y él se acuerda de todo entonces se vuelve a mirar y se tiene que reconocer de nuevo yo me acuerdo nítidamente porque tengo buena memoria que cuando tenía 14 años yo pensaba que en el año 2000 yo voy a tener 46 años y me parecía un tiempo infinito en el año 2000 voy a tener 46 años me parecía una especie de meta voy a tener 46 años ahora tengo 62 años ya es el año 2016 así como de un día para otro y qué pasó con ayer entonces dénse con la piel en el pecho la diversidad la diversidad es como en el momento de tranquilidad en el ser mientras tanto porque como ustedes saben nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir y ahí en la mar todo mezclado los cristianos todavía tenían la esperanza de que uno se moría y seguía siendo uno pensaban las almas como separadas después de la muerte tenían que estar separadas porque después en la resurrección no es cierto en el juicio final iban a tener que resucitar de a uno por uno ¿sí? no cuando uno se muere todo es todo cuando se muere va siempre cuando se muere va siempre uno vuelve a la fluidez universal cuando uno se muere varias veces no se entiende a los hindúes les pasa eso aquí se mueren varias veces pero a la larga cuando alcanzan a la nirvana se muere para siempre ¿qué significa morirse para siempre? se disuelven en la movilidad absoluta del todo eso de suyo debería sonar espantoso ¿no? ¿a qué quiere descansar uno? ¿a qué quiere descansar? si descansar realmente no se se encuentran lo que significa descansar realmente no tiene vuelta ¿sí? bueno hago estos comentarios para enfatizar la idea de que la diversidad es el momento de ser en la diferencia es como una especie de retroceso a la lógica del ser ¿no? incluyendo la reflexión dentro de la diferencia ¿sí? todavía la diversidad es el tranquilo ser la oposición es la diversidad contrapuesta ¿sí? no sé preguntas hasta ahí podríamos seguir y seguir leyendo pero un poco ¿cómo podría tener la oposición sin concluirla con una contradicción? la manera simple de entender la diferencia es que la oposición es una contraposición exterior entre algo y otro en cambio la contradicción es una contraposición interior entre algo y lo mismo la contradicción es el movimiento de hacerse otro de lo mismo en cambio la oposición es la polaridad es que hay un algo que es opuesto a un otro hemos dicho eso en sesiones anteriores la escolástica soviética llamó contradicción a la oposición como que le rebajó el carácter a la contradicción porque se consideró que la probablemente habría que preguntarle al camarada de Borín Abraham de Borín que es el que inventó estas cosas probablemente a de Borín le pareció que la contradicción el ser otro de sí mismo era especulación pequeña uriesa y velo místico de la dialéctica que eran las maneras en que ellos decían las cosas es curiosa la idea de contradicción antagónica porque si la contradicción no es antagónica no es contradicción entonces es como una especie de redundancia pero lo que pasa es que los burócratas después cuando les preguntaban si había diferencias de clases dentro del socialismo diferencias de clases hoy estamos en la patria de los trabajadores decían sí hay contradicciones pero no son antagónicas en la chía de las contradicciones no antagónicas entonces no cuando lo único que dicen que las contradicciones no son antagónicas son los de la clase dominante para la clase dominante las contradicciones son casi mal entendidos en cambio para los explotados las contradicciones son antagónicas por si lo están cagando bueno para Hegel las contradicciones o son antagónicas o no son contradicciones ahora lo complicado en Hegel es que la contradicción es respecto de sí misma y eso pasa a llevar algo que uno llama principio de no contradicción y Hegel comenta en el texto cuando habla de la contradicción habla de la proposición de no contradicción no la llama a principio la llama proposición de no contradicción y dice que la proposición de no contradicción es simple es del entendimiento que es buena para argumentar pero no pertenece al orden mismo de las cosas en el orden mismo en la esencia a y no a son lo mismo al mismo tiempo y al mismo respecto digo eso porque un señor que se llama lucio coletti en un libro que se llama Hegel y Marx dice que el problema de Marx es que creía en la idea de contradicción de Hegel ese es el problema como sospechará en Lucio Coletti un socialdemócrata porque cada vez que uno trata de atenuar las contradicciones por algo será entonces la y hace un razonamiento que es para agarrarlo a cachetar porque dice obviamente A no puede ser lo mismo que no A al mismo tiempo y al mismo respecto eso lo sabemos desde Aristóteles obviamente o sea no leyó ni una letra de la ciencia de la lógica porque si hubiera leído a Hegel se habría encontrado primero con que Hegel dice A y no A son lo mismo al mismo tiempo y al mismo respecto y eso que usted llama principio de no contradicción es una creencia es una cuestión de sentido común pero no pertenece a la esencia la idea de que la contradicción lógica es imposible es porque se piensa la contradicción como exterior pero uno debería preguntarse directamente ¿puede lo mismo ser otro de sí mismo? esa es la esencia en Hegel sí de hecho lo mismo siempre es otro y contra sí mismo eso es lo que quiere decir Hegel cuando dice la contradicción es el alma del devenir el simple devenir es así nomás simplecito pero si tiene alma es devenir contra sí el devenir aristotélico es un devenir desalmado piensa lo que se llama alma en Hegel es consistente se llama alma la negatividad eso lo hemos dicho también en la fenomenología en el curso de la fenomenología que tiene de sujeto el sujeto la negatividad eso es lo que hace que un ente sea sujeto por eso que el todo es sujeto porque impera la negatividad para no seguir abrumando con redundancias y panlogismos dijémoslo hasta aquí pero por lo tanto en la próxima sesión voy a leer de nuevo el número uno de la diversidad voy a partir de nuevo con la diversidad yo voy a hablar del tema del hemataje cuando se trata de la situación secundaria respecto a una imagen natural de qué manera una imagen natural se le da es el cálculo de la diversidad que se presenta y me he sorprendido porque era el italiano que es verdad con que yo es el centro de la liriana y un hombre no solamente que no lo creamos de las mujeres sino que sus condiciones teológicas se traducen en la estructura de la hora diferente y una que tenía las composiciones distintas que el nombre bueno desde el punto de vista y además quiere que el español no es capaz de con una sola palabra representar a un mujer y hombre por ejemplo en inglés con Chay dice niños y niñas y acá niños estarían como como un niño niña o un niño que no se sale por ejemplo muchas veces lo que yo creo es que es posible construir una argumentación feminista desde la lógica de Hegel y que si uno hiciera eso lo que encontraría es un historicismo absoluto en que la diferencia natural no existe la diferencia por sí misma la diferencia natural es un producto histórico un producto histórico y es lo que trata de hacer Donna Haraway y Judith Butler que es desnaturalizar no solo el género sino el sexo la la posición sexual e histórica ¿sí? ahora como ellas son anti-hegelianas digan lo que digan no logran cachar esta cuestión de historización absoluta que hay en Hegel que le permitiría construir su argumento ¿sí? pero ¿Hegel tiene una afirmación un poco un poco como que se logran esto de la simpatía? no no yo creo que no yo creo que no cuando por ejemplo cuando cuando Hegel dice que la mujer es el momento natural de la familia ¿sí? y luego ¿y el otro? claro por eso ahora bueno primero no le vamos a pedir a San Agustín que nos diga si es demócrata cristiana o no eso es anacrónico entonces pedirle feminismo radical a Hegel es anacrónico la cuestión que hay que pensar es la lógica de Hegel ¿sí? en la lógica de Hegel la palabra hombre y la palabra mujer no designan a lo que el lenguaje común y corriente llama hombre y mujer cuando él dice la mujer es el momento natural de la familia la mujer podría ser un hombre es una función es una función ahora si uno quisiera buscarle cartas de presentación feministas a Hegel cosa que es anacrónico bueno Hegel es el primer filósofo que pone a la familia como sujeto y no al padre eso es muy significativo es tan significativo que Hegel se opone al mayorazgo el mayorazgo es la institución en que si el papá se muere los bienes los hereda el hijo hombre mayor y Hegel dice no cuando el papá se muere la que debería heredar los bienes es la madre porque la madre es el principio que en ese caso mantiene la unidad de la familia no el hijo mayor sino que la madre entonces hay uno ve que este es un filósofo que primero no está ni ahí con el feminismo porque esa cuestión todavía no existe pero enseguida ha pensado la complejidad de la realidad incluyendo esas dimensiones ¿si? ¿y se resolverían hasta el estado donde están ustedes separados? no, claro esas son sus soluciones políticas pero la función hombre es ser ciudadano salir a la sociedad civil lo político la función mujer es mantener la familia educar a los niños muy bien entonces entonces Juan que no tiene trabajo se queda en la casa en función mujer María que tiene trabajo sale al foro sale a la política ¿si? por otro lado Juan aunque es la madre de la familia va a votar también ¿pero hay una crítica ahí con respecto a por qué una por qué una un individuo puede ser hay histórico que no ha sido capaz de romper la historia de que existe como un sujeto como un sujeto ¿quién? a ver, perdón ¿cómo se entiende en ese contexto que que el hable de los de la mujer como en ese espacio de la de lo de lo que no ha llegado a a a como sujeto autónomo como sujeto particular sí pues no tienen historia ¿por qué? porque ¿qué es la historia? la historia es lo que hacen los ciudadanos libres ¿son libres las mujeres? no por el patriarcado y entonces ¿tienen historia? no y los indios que están ahí sometidos ¿no es cierto? por la cultura europea ¿son libres? no entonces no tienen historia noten que no tienen historia no significa que nunca la tendrán o que no pueden tenerla no Jäger lo que está diciendo es si la mujer quiere tener historia tiene que salir a la sociedad civil tener derecho a voto a la tuición de los hijos poder divorciarse por iniciativa propia si la mujer es capaz de hacer eso entonces un ciudadano ¿sí? o sea Celia Moroz no creo que creo que tiene que ir como bueno nosotros estamos en un rato que nos pasa en una actora que se llama Celia Moroz ¿está con la Alejandra el astillo? no Celia Moroz plantea que una de las primeras responsabilidades que tuvo la ilustración y que no cumplió en el caso Gantián o sea solo se cumplió como en el caso Gantián por decirlo así fue que el espacio del sujeto no haya decidido es feminista o no tiene que ser el espacio de la socialidad en cuanto a la técnica trascendental que propone de la razón misma por decirlo así sé que estábamos hablando de que la razón era también algo que contenía la locura de G o la razón contenía el racional pero más allá de eso lo que se dedica a CERCAN es a proponer cuál es la estructura de la razón misma ¿cuál es? no está bien está bien pero ¿en qué consiste que una persona pueda tener entendimiento? entonces sería bueno que dice desde ese punto de vista el feminismo es ilustrado porque desde el concepto de universalidad de la subjetividad existe una responsabilidad misma de Kant con respecto a la libertad y la igualdad de proclamarle esa libertad y igualdad también a la mujer entonces hay una deuda pendiente histórica si se quiere decir de un rechazo patriarcal justamente desde la ilustración el feminismo existe no claro a ver primero hay un feminismo ilustrado que es lo que voy que no sé si en algún sentido se podrá decir que existía pero es válido ya desde la ilustración en adelante porque todos los sujetos pueden instaurarse como sujetos políticos en una determinada comunidad por decirlo así o polis se puede decir entonces ¿cómo termina el libro? dice lo personal es político entonces me gustaría a mí preguntarte desde Hegel ahora ¿qué sucede ahí con respecto a la mujer en ese ámbito en donde bajo los ideales ilustrados también que casi que podría no se da cuenta al igual que Marx al igual que Kant y al igual que otros autores de que eso existió hace mucho tiempo y de que algo totalmente valió para una sociedad como la que estamos viviendo por ejemplo hoy o sea no veo porque establecer la diferencia o establecer la diferencia con algo así como como el feminismo o no feminismo siendo que precisamente la estructura desde Kant la estructura del sujeto ya es mucho más amplio dentro de lo que se puede considerar la universalidad de hecho Kant dice pero a ver pero un momento un momento un momento un momento de modo universal innecesario innecesario claro y ahí precisamente eso se excluye a a ver pero un momento de las muchas cosas que tú dices para Hegel lo personal es político sí pero es trivial es absolutamente trivial a ver pero un momento lo personal no puede no ser político ¿por qué? porque todo es político sin embargo ¿cuál es el espacio de la política? el espacio de la política no es la familia el espacio de la política es la sociedad civil ese es el espacio de la política entonces que lo personal sea político significa que para Hegel que la la misión de la familia es formar ciudadanos esa es la misión de la familia entonces Hegel no tiene esta imagen liberal de que la familia es una especie de autorrealización de realización personal así como entre dos individuos ¿no? de hecho en la filosofía del derecho Hegel dice cuando los niños se van de la casa porque consiguieron trabajo o se casaron la familia se acaba no de que el matrimonio sí llevo pero la familia se acaba porque la función de la familia era formar ciudadanos ¿sí? entonces Hegel no tendría ningún problema en decir mire todo lo que tiene que ver con las subjetividades de suyo político no hay ningún problema con eso por otro lado en Hegel no hay propiamente mujer hombre sino que hay una función femenina una función masculina por otro lado el sujeto es una función entonces ¿dónde el sujeto es propiamente sujeto? de nuevo no en la familia que es una pura incubadora no el sujeto es propiamente sujeto en la sociedad civil entonces si las mujeres trabajan si las mujeres votan si las mujeres han llegado a un cierto estado de reconocimiento jurídico son sujetos no sé si entienden nada ¿para la sociedad la sociedad civil alimentaría en el estado para obtener el tipo de construcción del no por supuesto no por supuesto por supuesto porque estamos en Hegel estamos en Hegel ¿cómo se podría abordar el tema de todo lo que está jugando como de manera artista ahora de la diversidad de género de la diversidad de género que creo que eso podría ser algo interesante para abordar el género y lo otro que es respecto al tema de si la mujer es sujeto o no sujeto hoy yo creo que puede ir más un ejemplo de ver hasta qué punto de expresión hablaba de un sujeto como universal cuando la realidad ocurrió otra cosa en un momento de la revolución por ejemplo yo siempre hablo del caso de Línguez de Borugias que ella estuvo de la misma revolución y en el momento de logramos los derechos universales del hombre ella habla y dice que no hace sus derechos como del hombre pero habla como hombre como universalidad y porque habla de los derechos universales de la mujer o sea como que de ahí se empieza como a presentar como una de manera de la estructura misma que habla del sujeto dos indicaciones en qué sentido la filosofía de Hegel podría ser útil como sustrato teórico para un feminismo posible primero por la idea de que la universalidad de Hegel es una universalidad diferenciada no homogénea y entonces la universalización del sujeto no equivale a la homogeneización de los sujetos al revés los particulares se realizan en el universal solo en la medida en que el universal los reconoce en su particularidad en su diferencia entonces Hegel no tiene un ideal político igualitarista no tiene un ideal político diferenciador ahora otra cosa es la desigualdad ¿no es cierto? claro es enemigo de la desigualdad como la pobreza como la discriminación ¿sí? pero lo contrario de la desigualdad no es la igualdad lo contrario de la desigualdad es una sociedad que reconoce las diferencias ¿sí? que las reconoce y si reconoce entonces no hay pobreza no hay desempleo cosas así ¿sí? las feministas radicales han criticado el feminismo ilustrado porque dicen que el feminismo ilustrado es esencialista ah porque dicen que lo que las feministas de los años 60 defendían era la esencia de lo femenino frente a la esencia de lo masculino en ese sentido la filosofía de Hegel podría ser útil porque en Hegel la esencia no es ni homogénea ni estable sino que es histórica entonces lo que uno le podría decir a Donna Haraway a Judith Butler es que lo que ellas llaman esencialismo en realidad tiene otro nombre se llama naturalismo están criticando la naturalización ¿sí? pero no la esencialización ¿por qué? porque desde el punto de vista de Hegel precisamente hay una esencia de lo femenino la esencia de lo femenino es esta contradictoria que se yo que es idéntica y diferente de sí misma ¿sí? y sobre todo es histórica entonces el ser de lo femenino es una construcción cultural ¿no es cierto? distintas culturas lo han vivido de distintas maneras y hay un horizonte que uno podría buscar ¿sí? entonces distinguir esencialismo de naturalismo podría ser útil ¿sí? porque lo que ellas quieren es desnaturalizar y en eso estamos de acuerdo pero no es lo mismo desnaturalizar que des des esencializar porque cuando uno se queda sin esencia se queda sin política se queda sin política y no es capaz de juntar a una comunidad para una acción común sino que cuando uno se queda sin la idea de esencia la única política posible es la política liberal de usted cuando pueda en cada momento adopte la actitud de género que pueda ¿se entiende? que en la práctica es la inutilidad política Judith Butler que a cualquier iniciativa común que le invitan ¿no? ella la descalifica como esencialista ¿se entiende? que es lo que es eso es una política liberal ¿sí? entonces ¿cómo superar el liberalismo que hay en ese radicalismo asumiendo que la esencia es una realidad histórica y diferenciada y en tercer lugar la filosofía de Hegel puede ser útil para el feminismo por la idea de historicidad radical por la idea de que la naturaleza es algo de la historia humana ¿sí? entonces la filosofía de Hegel es una filosofía de la desnaturalización en general ni los electrones son naturales menos la diferencia entre útero y pene esa diferencia es una diferencia construida no es construida en el lenguaje es construida realmente no es aquello a lo que llamamos hombre o útero no es ¿en qué consiste tener un útero? ¿cómo decirlo? físicamente ¿sí? entonces los argumentos que Donna Haraway trata de encontrar en la biología ¿sí? trata de mostrar que no hay criterio biológico para distinguir no es cierto claramente para establecer la diferencia sexual ¿sí? ella trata de buscarlo en la biología eso que ella busca en la biología Hegel lo pone como fundamento de su filosofía ¿sí? no hay ninguna práctica humana que tenga una base última natural y sin embargo Hegel usa la palabra natural a cada rato ¿sí? pero ¿qué es lo que ocurre? que la palabra natural en Hegel no tiene que ver con la naturaleza lo natural en Hegel es lo no desarrollado lo natural es lo que nos ha desplegado todas sus posibilidades entonces como los seres humanos pueden ser ciudadanos la mujer es el momento natural de la familia ¿por qué? porque es una especie de ciudadano no desarrollado puede desarrollarse claro pero para desarrollarse tiene que salir de la familia trabajar votar ser diputado ser alcalde ¿se entiende? y ahí entonces la mujer está en su estado no natural construido históricamente ahí es libre ahí es libre puede construirse a sí misma en la familia en cambio el hombre o la mujer cualquiera que tenga posición familiar ¿no es cierto? tiene que criar a los hijos y tiene que tratarlos bien y tiene que mantener a la abuela ¿se entiende? entonces la mujer en el momento es la función natural dentro de la familia la familia es la función natural dentro de la sociedad civil es como lo no desarrollado ¿dónde está lo desarrollado? en el arte en la religión en la política en la filosofía ahí está lo desarrollado ¿sí? en la la entonces toda realidad cuando Hegel usa el adjetivo natural quiere decir que hay que diferenciarla hay que desarrollarla hay que llevarla a algo justamente que no sea natural la palabra natural en Hegel es como peyorativa yo siempre digo que es como como dice Julito Cortázar ¿no es cierto? que la naturaleza es el lugar donde los pollos andan crudos entonces yo a pollito arvejado con arroz ese sí que ese pollo me gusta el otro que anda ahí crudo lleno de pluma eso es la naturaleza eso es Julito Cortázar no le vayan a decir a los ecologistas que Julito Cortázar dijo eso porque ¿pero por el desarrollo va a llegar que no vamos a comer ¿por qué? claro porque porque no hay base natural para esas cosas ¿por qué tendría que haber una base natural para la alimentación? ¿por la mandíbula no? claro porque bueno ejercitamos ahí con un chicle y comemos puras vitaminas se puede eso ¿no? ¿se puede? sí se puede ahora otra cosa ¿es deseable eso? no no es deseable porque lo que queremos es una sociedad diferenciada en que la gente pueda hacer esas cosas en el jardín de su casa sacar tomate y después hacer ensalada de tomate con cebolla eso se puede hacer queremos esa sociedad si redujiéramos todos los alimentos a puras vitaminas y tomáramos pastillitas estaríamos homogeneizando como los viajes espaciales claro el imaginario de los viajes espaciales que como ilustrado claro esos son excesos de la ilustración no una sociedad diferenciada tendría jardincito una chactita ¿se entiende? y otros no el punto es que no hay una base natural para la necesidad de tener una chacrita y comer pollo alvejado no hay base natural para eso eso lo hemos construido históricamente y no quedó mal además en el caso del pollo alvejado no lo hicimos tan mal en el caso de la bomba atómica bueno pero eso es